Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video sobre subgéneros del metal. En esta ocasión hablaremos sobre lo que es el Mad Metal. Antes de empezar me gustaría aclarar que el Mad Metal se podría decir que es relativamente una corriente nueva y que ha tenido una evolución que ha generado nuevas variantes. Por ese motivo no hay mucha información y no está bien definida. También hay muchas amigüedades y diferentes definiciones. Nosotros hicimos el video en base a la experiencia de gente que conocemos con conocimiento sobre el tema. Aparte de algunas fuentes de internet que nos parecieron relevantes. Y bueno, empecemos. El Mad Metal es un subgénero del metal que se encuentra dentro de la rama del Progressive Metal. Este se originó en Estados Unidos y en Europa por eso de 1990. El Mad Metal llegó para superar a grandes bandas del metal como Dream Theater y ser más popularizado con el tiempo. El Mad Metal se caracteriza por tener riffs polirítmicos y ritmos irregulares. No son siempre pares ni nones y se mezclan con ritmos en instrumentos en impares con otros en pares. Con frecuencias como 5 cuartos, 7 octavos o 3 cuartos y uno de 4 cuartos. Lo que hace que sea un poco como un trabalenguas para algunos. Dentro del estilo Mad se encuentra el Mad Core. El Mad Core es parte del Metal Core con influencias del Mad Rock. El Mad Core, al ser parte de los géneros Mad, se refiere a ritmos complejos y tiempos irregulares. Polímetros sin compás y cambios de tempo. Con velocidad al estilo del Heavy Metal. Las letras abordan temas pesimistas, resentidos o sarcásticos. ¿Qué detesto? Odio, odio, odio. ¿Y más odio? ¡Detesto tanto! Un pionero de este género fue The Fall of Troy y un grupo aún más reconocido es The Dillinger Escape Plan. Otro estilo dentro del Mad es el Mad Rock. Que además del característico de estructuras rítmicas complejas e irregulares del Mad, tiene la diferenciación que, al contrario del rock tradicional que usa compás de 4 cuartos, esta usa frecuencias irregulares como de 11 octavos o 13 octavos. Aparte de usar melodías angulosas y acordes extendidos y disonantes, las letras no suelen ser el foco, sino son como un instrumento más. Algunos grupos destacados del Mad Rock como Battles, Fools y 65 Days of Steel. Otra corriente que comparte las características de la complejidad rítmica podría ser el GENT. Aunque tienen sus diferencias en cuanto a que el GENT utiliza más recursos como guturales, efectos de sonido como de DJ y el uso de guitarras con más cuerdas. Así como el GENT hace referencia al sonido que hace la guitarra al mutearla, se podría decir que el Mad Metal hace referencia hacia las estructuras métricas de las piezas y a la división rítmica y polirítmica. Algunas personas consideran que el GENT podría ser la evolución del género Mad Metal, ya que el Mad Metal es de antes de los 2000 y el GENT fue hasta el 2010 que se terminó de formar y que se popularizó. Por mencionar algunos grupos pioneros del Mad Metal que justamente comenzaron con cambios estructurales en esta dirección, fueron Spastic Inc. Bloated Science Ambas evolucionaron del metal progresivo de Watchtower. Después llegaron más bandas con influencias del Mad Metal, más marcadas y con rasgos de otros géneros del metal como Heavy Metal, Groove Metal, Dead Metal, entre otros. Algunos ejemplos son bandas como Animals as Leaders Meshuggah Tesseract Y bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo o en desacuerdo con la información? Déjenos saber en los comentarios sus opiniones. Y bueno, gracias por ver el video y por escucharnos. Les recuerdo que nos apoyan mucho si le dan like al video y se suscriben a este nuevo canal. Nos escuchamos en el próximo video. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!